Nos vamos ahora a imágenes porque el presidente de la nación argentina después de lanzar diferentes políticas de desarrollo que se busca justamente impulsar, visitó hoy la planta de Onda Argentina que alcanzará una producción de un millón doscientas mil motos. Todo esto nos pone contentos porque es inversión genuina y es también trabajo para los argentinos y para las argentinas porque es una empresa que ha incorporado la cuestión de género a la hora de sumar trabajadores y trabajadoras. Así que contentos ver que la economía sigue creciendo, sigue avanzando, la producción sigue aumentando. Ya tenemos acá 600 personas trabajando en y para Onda y cada día sumando más producción nacional. Cuanto más contenido argentino en una moto, la verdad la sentimos más argentina. Aún cuanto sabemos que Onda ha confiado en Argentina, invierte, da trabajo y para nosotros es una empresa argentina. Lo que más me importa es que cada argentino y cada argentina recupere su trabajo que se perdió en los años previos a mi llegada y que después durante la pandemia se hizo muy difícil. Así que me alegra también la incorporación de mujeres y que la conducción de Onda tenga en cuenta la cuestión del género, que la mujer cada día trabaje más a la par del hombre con los mismos derechos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Esa es la Argentina del Señor.